No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Yo lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto, pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitan la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Tú fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me donía Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo ya haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Un joven Ya Baby Baby Yo ¡Suscríbete al canal! 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 Mata la angustia, aquí mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura, quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos por el cielo Te insito a aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia, aquí mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura, quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado ¿Cómo? Te insito a aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia, aquí mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura, quiero tu cuerpo Mami, cierra el pañuelo Vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.